Impulsa la transformación digital en tu institución con Google Workspace for Education Plus. Analiza el progreso de los estudiantes para ayudar a personalizar el aprendizaje de cada uno. Haz que el aprendizaje en línea sea más participativo con Google Meet. Protege a tu institución con herramientas de seguridad mejoradas. Accede a más informes para obtener mejores estadísticas. Obtén estas y otras funciones avanzadas para que el aprendizaje sea más personalizado y conectado. Analiza el progreso de los estudiantes para ayudar a personalizar el aprendizaje de cada uno. Ayuda a los maestros a guiar e involucrar a los alumnos. Exporta tus registros de Gmail y Classroom para analizarlos en BigQuery o en tus propias herramientas. Visualiza el progreso de los estudiantes fácilmente con un tablero que muestra las tendencias de calificación por materia, asistencia y más. Haz que el aprendizaje en línea sea más participativo con Google Meet. Facilita una enseñanza y un aprendizaje más flexibles. Conéctate hasta con 500 participantes. Fomenta la participación activa con funciones mejoradas como seguimiento de asistencia, grabación, preguntas y respuestas, sesiones separadas, cancelación de ruido, encuestas, transmisión en vivo hasta para 100,000 espectadores y mucho más. Education Plus incluye herramientas de seguridad avanzadas con estadísticas, visibilidad y controles mejorados. Mejora la visibilidad con datos y estadísticas en el centro de seguridad. Anticipa, detecta y soluciona de manera rápida y fácil incidentes de seguridad como suplantación de identidad, phishing, spam y otras violaciones. Mantén a toda tu comunidad educativa segura y conectada. Accede a más informes para obtener mejores estadísticas. Brinda a los educadores las herramientas actualizadas que necesitan para conectar, involucrar, facilitar e inspirar a los estudiantes desde cualquier lugar. Ayuda a los maestros a revisar rápidamente el trabajo de los estudiantes en busca de posibles plagios, con informes de originalidad ilimitados que se comparan con miles de millones de páginas web y más de 40 millones de libros, así como coincidencias entre estudiantes dentro del archivo de trabajos anteriores de alumnos de la institución. Permite que los estudiantes busquen por sí mismos para fomentar la integridad académica y los métodos de citación correctos. Crea y administra clases a escala al sincronizar la lista de Classroom desde tu sistema de información de alumnos. Hay cuatro ediciones disponibles de Google Workspace for Education. Desde Education Fundamentals, que no tiene costo, hasta Education Plus, la edición más completa para la transformación digital. Haz que el aprendizaje sea más personalizado y conectado con Education Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!